La más novedosa tecnología para las discotecas, festivales musicales y salas de baile europeas lleva sello valenciano. Después de más de un año de trabajo, investigadores de la Universitat Politècnica de València y la empresa Brainstorm han desarrollado un software que revolucionará las pistas de baile. En el proyecto Visual Music se ha desarrollado un software para crear material audiovisual para las discotecas, luces, vídeos en tres dimensiones y toda una serie de efectos que hacen que la experiencia del usuario en todas estas salas de baile sea mucho mejor y se pueda hacer de una manera más automática y sobre todo que esos efectos luminosos de vídeo, de animación, vayan al ritmo de la música. Un algoritmo desarrollado y entrenado por el ITAM de la UPV permite extraer e interpretar de forma automática tanto el ritmo como la melodía de cada pieza. Para encontrar las transiciones de la música desarrollamos un algoritmo totalmente nuevo que hemos entrenado a partir de etiquetar manualmente por un experto aproximadamente 200 canciones de música electrónica de baile manualmente para que el sistema aprenda de ellas y después trabaje automáticamente con una canción que nunca se ha etiquetado, una canción nueva que pone el DJ o una mezcla propia que hace, en directo siempre. Visual Music sumerge al público en un montaje audiovisual totalmente novedoso. Lo que más le va a llamar la atención es la calidad de las animaciones, que esto se ha encargado la empresa Brainstorm, y después la buena sincronización que hay con el sonido, que es lo que hemos realizado aquí. Entonces esto da, digamos, un salto de calidad respecto ya a vídeos que ya existían en las discotecas, esto ya se está popularizando, pero que requieren mucho tiempo de realización antes y la calidad no es tan buena como se puede conseguir con este software. El software no está restringido en las grandes salas y macrofestivales, ya que en el marco del proyecto Visual Music se desarrollará también una versión para pequeñas discotecas o pubs. ¡Gracias!